WordPress empezó dando servicio de blog para crear tu blog y bueno, ya ha crecido tanto WordPress, que puedes hacer una página web, una tienda virtual, las posibilidades son las que tú te pongas. Gracias a WordPress y otros servicios no hace falta saber código ni diseño para crear tu blog, cada uno es autor del contenido que genera y se va actualizándose con el contenido que vayas añadiendo, es más dinámico. ¡Gracias!